Seguimos con la ronda de contactos con los diferentes partidos políticos y hoy es el momento de detenernos en el Partido Socialista y concretamente vamos a hablar con el diputado nacional y secretario de organización del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez. Buenos días y en primer lugar gracias por atender al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. ¿Qué tal? Buenos días y gracias a vosotros. Bien de la luz al final del túnel. Eso es, a ver si poco a poco vamos viendo esa luz, sí. En primer lugar, Sergio, ¿cómo están siendo estos momentos en los que a nivel político se está teniendo que tomar decisiones muy importantes, nunca antes tomadas durante una pandemia que nunca antes hemos tenido? ¿Cómo está siendo a nivel político esa responsabilidad, esa toma de decisiones? Los momentos son muy dolorosos porque al final lo que te pesa es la salud y es la vida. Es una situación que no se había vivido, que no hay manuales escritos de qué hacer ni protocolos establecidos. Es una enfermedad que no se conocía ni los propios sanitarios al principio sabían cuál era la medicación más efectiva contra el virus. Estamos haciendo camino al andar y estamos aprendiendo a base también de errores. Y claro, la incertidumbre lo que te produce es mucho dolor. Yo le puedo asegurar que he visto más momentos casi de lloro que ni siquiera de alivio. No ha habido alivio en un solo momento. Y es por eso por lo que estas decisiones tan dramáticas, tan duras, desde restringir la libertad de movimientos a los ciudadanos, porque la clave del contagio es la movilidad y solo se puede combatir eficientemente si estábamos todos confinados en nuestras casas, de cierre económico que ha tenido España, hasta la presión brutal que han tenido nuestros centros sanitarios y nuestros hospitales, pues obviamente todo ha sido muy dramático. Ya se comunicó por parte del Gobierno las provincias de Castilla-La Mancha que iban a pasar a la fase 1 y las que no. Albacete, Toledo y Ciudad Real se quedan de momento en la fase 0, previsiblemente hasta el día 18. No sé si considera que por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha fue un poco prematura esa decisión o esa propuesta de entrar la región al completo a la fase 1, pues debido a la situación, Castilla-La Mancha es una de las comunidades más afectadas por detrás de Madrid, Cataluña y Castilla-León, que estas dos últimas dijeron que no. ¿Considera que fue un poco prematura esta propuesta? Bueno, como usted mismo lo ha dicho, es una propuesta en base a los indicadores que el propio Ministerio dijo. Cumplíamos perfectamente. Yo quiero decir, por ejemplo, que en el índice acumulado del coronavirus en los últimos 14 días, Castilla-La Mancha tiene prácticamente tres veces menos que algunas de las comunidades autónomas que usted ha dicho. Yo creo que es importante saber que en los indicadores objetivos que tenían que ver con las UCI disponibles, las camas disponibles, el número de incidencias, cumplíamos Castilla-La Mancha a la perfección, todas las provincias. La cuestión aquí se trata, las cuestiones subjetivas que el propio Fernando Simón dijo ayer en la Moncloa, que tiene que ver con dos cuestiones casi subjetivas. La primera con el número de población de esas tres provincias. Cuanto más densidad tienen los municipios, cuanto más grandes son los municipios, la movilidad corre, el riesgo de contagios es mucho mayor y al final estamos hablando de relajar mucho las medidas. Y lo segundo que hizo una relación directa es la movilidad dentro de las provincias entre sí y la movilidad con respecto a Madrid. Son las explicaciones que en base a los informes científicos nos están diciendo desde la Moncloa, desde Sanidad, que ha pasado en Castilla-La Mancha, que tiene que ver con tres factores. La de la relación laboral que tenemos con Madrid, fundamentalmente, y entre Castilla-La Mancha, la tasa de envejecimiento y también, por supuesto, la densidad de la población en municipios que tenemos muy grandes. Y es por eso que hay que tomar medidas excepcionales. Y en este momento yo comparto que ante la duda debe prevaler la cautela. A lo largo de esta pandemia está habiendo críticas en cuanto a la gestión por parte de los gobiernos, no solo desde los partidos de la oposición, también desde colegios de médicos, desde colectivos sociosanitarios, que han denunciado falta de material de protección, recursos y la situación de los hospitales. También un poco difieren de las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha en algunas manifestaciones que ha hecho. No sé cómo valora esta actitud por parte del presidente y no considera que esto pueda afectar al partido y también al gobierno. Todos los problemas que ha tenido Castilla-La Mancha, todos, son idénticos a los que ha tenido toda España, todas las comunidades autónomas e incluso toda Europa. Yo he visto hace apenas unos días a los sanitarios de Alemania ir desnudos a trabajar al hospital para denunciar la falta de material de protección. Es que ha habido una escasez mundial de materiales de protección. Y aquí es verdad que se han hecho lo que ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha siempre. Hemos hecho mucho esfuerzo en repartir material de protección. La comunidad autónoma es que más ha repartido en función de habitantes, pero ha sido evidentemente escaso para las necesidades tan gentes que teníamos. No era todo lo que se quería repartir. Y, por lo tanto, hay que también diferenciar entre las declaraciones del que dice que hace todo lo que puede a aquellos que quieren tergiversar su palabra para decir que está satisfecho con lo que se ha hecho. Yo creo que hay una diferencia enorme. Dicho esto, nadie está contento con ningún gobierno en el mundo. Debería estar, por supuesto, en España, con la gestión de la crisis, porque ha desbordado todas las previsiones. Recordad que hace apenas unos meses todo el mundo decía, no solo los políticos, los expertos, todo el mundo decía que esto iba a ser un poco más que una gripe. Y nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Y, por lo tanto, la satisfacción, mire, con el número de víctimas que tenemos, no debería tenerlo nadie. Lo que pasa es que es verdad que vamos a ser coherentes en este sentido. Rectificar, cambiar todos los protocolos, adaptarlos a la realidad que va a nacer después del COVID. Por ejemplo, vamos a hacer una ley de reserva de material estratégico para que en todos los hospitales, en los centros sanitarios, en las residencias, en las propias empresas que sus trabajadores necesitan EPIS, haya material de reserva bajo llave al menos durante tres meses para aguantar momentos de colapso. Vamos a cambiar todos los protocolos, precisamente, para que no nos vuelva a suceder. En el pasado no podemos cambiar, pero podemos prevenir el futuro. Y, sobre todo, también vamos a ser sinceros de que en estos momentos es más fácil ser oposición que ser gobierno. Y aquí debemos aumentar mucho que la oposición en Castilla-La Mancha se haya dedicado a tergiversar las palabras del presidente, en vez de ayudar a la sociedad de Castilla-La Mancha a luchar contra el COVID. El Partido Popular de Castilla-La Mancha ya solicitó hace unas semanas esa creación de una comisión de investigación posterior a la pandemia y también una reprobación del presidente, por eso que le comentaba anteriormente, por las palabras que le dirigió a los sanitarios en las cortes de Castilla-La Mancha. Sí. Bueno, vuelvo a decir otras palabras tergiversadas más con un vídeo promovido por el PP. Afortunadamente, al día siguiente tuvo una reunión al presidente de Castilla-La Mancha en el Colegio Regional de Médicos, precisamente para mostrar la verdad de lo que él piensa y no la verdad de lo que le quieren manipular sus declaraciones una y otra vez durante esta pandemia. Pero eso entra dentro de la política a veces rastrera, que hacen algunos. Pero, en cualquier caso, creo que decir, los médicos tienen todo el apoyo de Castilla-La Mancha, sobre todo de aquel que les ha vuelto a contratar después de los 3.500 médicos que despidió Cospedal, o los 4.000 que hemos contratado de más profesionales de sanitario durante esta pandemia. Es decir, ¿cómo no se va a respetar el primero aquel que contrata 7.500 médicos más que los que tuvimos con la época de Cospedal? O los que invierte un millón de euros más al día de lo que invertía Cospedal. Yo creo que las palabras se pueden tergiversar, pero no se pueden tergiversar los hechos. Y ahí están. Las obras son buenos amores y no buenas razones, dice el refrán. Dicho esto, es que el presidente del Partido Popular, el señor Núñez, el día antes del confinamiento, antes de que en Castilla-La Mancha hubiera ni siquiera fallecido una víctima, ya pidió 26 veces la dimisión en 26 ruedas de prensa, la dimisión de Millano García Page. Es que desde el primer momento se le nota demasiado que quieren aprovecharse de la crisis para hacer política, para degastar al presidente y no ayudar a la sociedad de gestión a salir de esta pandemia. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos en el medio plazo sabrán diferenciar a aquel que se ha degastado para vencer al virus y a aquel que se ha aprovechado del virus para degastar al gobierno. ¿Va a aceptar el Partido Socialista y el gobierno la reunión que está pidiendo el Partido Popular de Castilla-La Mancha con el vicepresidente, con Martínez Guijarro, para ese pacto, para la recuperación que propone desde el Partido Popular? Que el Partido Popular diga que ha sido una reunión. Cuando llevamos siete reuniones con el Partido Popular y con los ciudadanos desde el inicio de la crisis, desde antes del confinamiento, que fueron ellos los que se salieron porque dijeron que la búsqueda de pacto era un lavado de imagen para el presidente Paje y que ellos no iban a servir precisamente de lavado de imagen del presidente Paje, que era prácticamente un burladero el pacto para el señor Paje. Que se pongan ahora mismo, como los que quieren liderar el pacto de castilla-La Mancha, me parece de jetas y rozando la sinvergonzonería política. Porque, sinceramente, la hemeroteca no la soporta el señor Núñez ni diez segundos. Ahí está. Entonces, yo lo que quiero instar a todo el mundo, que cada vez que escucha al señor Núñez, que, por favor, miren Google sus declaraciones del día de antes. Porque le quiero decir, por ejemplo, llevaban dos meses diciendo que tenían cien medidas contra el pacto, cien medidas alternativas que el señor Paje no había querido escuchar. Después de dos meses nos las mandan a escondidas en un link. Y cuando hacemos el análisis, hay veinte propárrafos repetidos de los cien. Hay menciones al servicio de emergencias de Madrid, en vez de de alzestar, en un claro copia y pega. Hay veintiséis medidas que no son medidas para la Junta, que son, por ejemplo, que la Diputación de Albacete pague al Ayuntamiento de Albacete no sé qué anticipos. Hay medidas tan necesarias como que los ayuntamientos limpien los cubos de basura. Ese es el pacto que quiere señor Núñez. Esas son sus cien medidas estrellas. Yo creo que aquí es necesario ejercer la oposición desde el rigor y desde la lealtad. Y ni el rigor ni la lealtad van acompañados de las islas del Partido Popular y de Paco Niño. Y yo creo, sinceramente, que es muy doloroso enfrentarse a la pandemia más dura que ha sufrido España y Europa en siglos con una oposición que se comportan como cuipres en Castilla-La Mancha. De cara a la aprobación de una nueva ley de crédito presupuestario aquí en Castilla-La Mancha, que va a ser necesaria para la recuperación de la comunidad después de la crisis sanitaria, y ante esta actitud de la oposición regional, ¿cómo ven ese posible acuerdo para que esto sea con el mayor consenso posible? Mire, nosotros hemos, como Partido Socialista, hemos tendido siempre la mano a todos los partidos, pero es que el Gobierno de Castilla-La Mancha le ha pactado. Ha pactado con sindicatos y con empresarios, con agentes sociales, la puesta en marcha de más de 74 medidas por valor de 231 millones de euros, entre ellos 25 millones de euros de ayudas a fondo perdido para autónomos. Bueno, aquí la pregunta es, yo creo que es la carga a la inversa. Si el Gobierno y el PSOE ya están pactando con todos, ¿por qué el Partido Popular no puede pactar? Porque en vez de decir 100 medidas, como decía antes, lo que parece es que tienen 100 excusas. Cada día han cambiado de opinión cada semana. Empezaron, como digo, pidiendo 26 veces la dimisión. A la semana siguiente que tendían la mano. A la semana siguiente que Paget no quería un pacto, sino una excusa, un lavado de imagen. A la semana siguiente que querían una comisión parlamentaria para pactar. A la semana siguiente que no querían la comisión, sino lo que querían era un diálogo bilateral. Es que, sinceramente, ¿ustedes creen que puede ser serio el que semana a semana cambien de criterios y, mientras tanto, tener una excusa para no sentarse a hablar? Yo creo que, como digo, los hechos van muy por delante y van muy por encima de las palabras. Y en este caso, pues, nosotros lo vamos a seguir intentando, como lo estamos intentando con Ciudadanos, con quienes hemos avanzado mucho ya en el diálogo. Podrá llegar a algún puerto o no, pero se están comportando de una manera seria y muy dura también en la crítica, pero muy seria porque se puede ser crítico y se puede ser riguroso y yo creo que esa es la gran diferencia en estos momentos. Castilla-La Mancha supuestamente va a recibir 600 millones de euros del fondo de distribución del Gobierno central. El Gobierno de Castilla-La Mancha insiste en pedir que se mantenga el criterio del impacto real de la crisis en las comunidades de cada ese reparto. ¿Considera que son suficientes esos 600 millones de euros para Castilla-La Mancha? Bueno, de momento lo que se está demostrando es una voluntad inequívoca por parte del Gobierno de España de hacer las cosas de manera diferente a lo que hicieron otras Administraciones, en este caso del Partido Popular, que es ayudar a las comunidades autónomas para que en esta crisis económica no se tenga que recortar, sino todo lo contrario. Y yo sí que le puedo decir que esta crisis económica, consecuencia del coronavirus, que todo el mundo dice que va a ser más dura de la que sufrimos en el 2008 o 2010 en adelante, en Castilla-La Mancha la vamos a transitar de manera diferente. que aquí no va a haber recortes de sanidad, que no se va a paralizar ninguna obra, que el Hospital de Albacete va a seguir hacia adelante, que no vamos a ser como el Partido Popular y Cospedal que lo paralizó, que no vamos a jugar a alargar los plazos como en la anterior legislatura con la discusión sobre el lugar, sino que vamos a acelerar al máximo la obra del Hospital de Albacete, porque es imprescindible, porque son una de las lesiones de la crisis. Albacete necesita un nuevo hospital, el hospital que paralice el Partido Popular y el hospital que va a inaugurar el Partido Socialista. Y yo creo que esa gran diferencia de cómo vamos a transitar la crisis de manera diferente va a ser una de las maneras de poder demostrar a la ciudadanía que los recortes de Cospedal no fueron una obligación, sino que fueron una opción ideológica por la que todavía no han pedido perdón. Cada vez se hace más difícil aprobar una nueva prórroga del estado de alarma. La vicepresidenta del Gobierno ya anunció que se van a volver a pedir diferentes prórrogas y desde el Partido Popular en la última ya se abstuvieron y proponen que se aplique la Ley de Seguridad Nacional, de Salud Pública o de Protección Ciudadana y ya se deje de prórrogar el estado de alarma. Ante esa dificultad cada vez mayor de consenso y de aprobar la prórroga del estado de alarma, no sé si consideran estas opciones posibles de tomar o cómo lo ven. Yo lo que me pregunto o lo que le pregunta al Partido Popular es qué diferencia hay. Porque si al final dicen no, ustedes pueden hacer lo mismo, pero en vez de con el estado de alarma, con la aplicación de una ley. Yo creo que primero es más garantista para los ciudadanos dirigirse directamente a la Constitución que a leyes ordinarias. Pero la pregunta es, si ellos quieren seguir haciendo lo mismo, pero con una ley diferente, entonces ¿qué es lo que quieren? ¿Llegar al mismo sitio pero por un camino lleno de curvas en vez de por línea recta? ¿Dificultar el tránsito? Porque aquí no han dicho el Partido Popular en ningún momento qué harían de manera diferente, sino qué instrumento legal utilizarían. El Gobierno de España está utilizando el más garantista para los ciudadanos, que es la Constitución. Y ellos, para aplicar la misma medida, lo que piden es que vayamos a huecos que hay en tres leyes diferentes. Pues no lo entiendo. Es que yo creo que están en la política de lo absurdo. Como el señor Núñez que dice, la primera medida que propongo es pedir 135 millones de euros del IVA que nos debe el Gobierno de España desde que estaba Rajoy para luchar contra el coronavirus. Como si fuera una medida que tuviéramos mañana. Si tenemos que esperar a que se resuelva judicialmente esos 135 millones de euros, es que sinceramente creo que están en el titular y no en la eficacia ni en la política. Están simplemente en el daño político, en el daño electoral. Y es lamentable, lamentablemente así. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál es la diferencia en el fondo, entre lo que pide el Partido Popular y lo que está haciendo el Gobierno? La única es la garantía, mayor garantía la del Gobierno. No conozco ninguna propuesta alternativa del Partido Popular en ese sentido. Y por lo tanto me parece que simplemente lo que hacen es marear la perdiz. ¿Cómo ve la situación actual de cara a conseguir un consenso y apoyo para la aprobación de unos presupuestos generales del Estado que van a ser, sin duda, necesarios e imprescindibles para la recuperación del país después de esta crisis sanitaria? Bueno, pues ojalá, ojalá se pueda llegar a ese consenso, por lo menos de todas las fuerzas que no son independentistas. Y creo que la situación lo requiere. Depende de la altura del grado de todos, también de Teoposita. Pero en eso yo creo que estamos más cerca de dirigentes como Fijo que de dirigentes como Casado Núñez. Y al final lo que el Partido Popular que está en el Gobierno, que está gestionando la crisis, como Fijo que también tiene manifestaciones y críticas, o el señor Mañuel con Castilla y León, que tiene los mismos problemas que el señor Páez en Castilla-La Mancha, incluso el mismo número de víctimas. Todos ellos estamos más cerca, incluso más simpáticos o empáticos con el Gobierno de España, dispuestos a echar una mano, a rimar el hombro para un gran pacto nacional, que los que lamentablemente están desde la oposición viendo su oportunidad para saltar. Y yo creo que es más fácil a día de hoy un gran pacto de Estado entre el Gobierno de España y Comunidades Autónomas que entre el Gobierno de España y partidos políticos, porque creo que hay un PP distinto al de Fijo o al de Mañueco, a los que gobiernan, que están en aprovecharse de la crisis y no en la altura de mirada, así es la responsabilidad del Estado. Bueno, desde Europa también estamos pendientes de lo que se decida a nivel de reparto de fondos económicos. En base a los que puedan llegar a España y también a Castilla-La Mancha de cara a esa recuperación, ¿cómo ve la situación y ese posible acuerdo también entre toda Europa? Pues Europa se juega a su ser o no ser. Y aquí no hay culpables ni víctimas de un nivel u otro. Aquí solo hay un culpable, que es el virus. No hay ningún país culpable, no hay ningún territorio, ni hay ciudadanos que hayan sufrido más o menos. Por lo tanto, creo que Europa tiene que ayudar al conjunto de la Unión por igual, sin distinciones y con mucha fuerza. Si Europa no es capaz en estos momentos de estar a la altura de las necesidades de sus ciudadanos, simplemente el eurofecticismo se llevará a menésima potencia. Y yo creo que esa elección la tiene muy clara a los dirigentes europeos a día de hoy, que van a ayudar, que no va a haber hombres de negro, que van a ser flexibles y que nos van a permitir, como digo, hacer una transición más justa de esta crisis post-Covid que la que tuvimos en el año 2008 en adelante. Muy bien, pues ya veremos todo lo que va sucediendo al respecto. Sergio Gutiérrez, diputado nacional y secretario de organización del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros esta mañana de lunes. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.